¡Aplausos! 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 ¡De Camargo! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Aplausos! 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 ¡Bien! Y eso que le falta un dedo, pero del pie derecho. Y en el guitarrón tenemos al soldado músico Felipe Cervantes. El aplauso para él. ¡Bienvenido que cante, su señor! ¡Bienvenido que cante, su señor! Y el cabo músico Juan Diego Ortiz. ¡El aplauso para él! ¡Bienvenido que cante, su señor! ¡Bienvenido que cante, su señor! Y en el guitarrón tenemos al sargento primero, Iván Martínez. Y al cabo músico, Julio Pérez. El aplauso para ellos. Esto es El Marecho y las letras de la edición. Ella es la soldado músico de la Tía, la sargento segundo de Borrula Primera, la subteniente de Borrula Espano, el capital segundo, Pablo Camarro, y su servidor, el capital segundo, Rafael Leiva. Muchas gracias. ¡A la noche! Muchas gracias, la próxima. ¡Gracias! ¡A la noche, por la ventana! ¡Con la próxima, por el amor! ¡Mi hooca con toda mi amor! ¡A la noche, por la ventana! ¡A la noche, por la ventana! ¡A la noche, por la próxima! ¡Gracias!